Camino del pico Ruibó, vengo de Achada, Dote Seiro. Hace una semana estaba subiendo a Almogún, el tercer pico más alto de Marruecos, y ahora me encuentro en el pico más alto de la isla de Madrid, 1871, pico Ruibó. Esta es la bajada que tengo que realizar hasta el pueblo de Encomiada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.